por el Toluca. Golpe de credibilidad el que da Nacho Ambrís en la casa del campeón. Rompequinielas. Saca a Ambrís, creo que una muy buena versión de un hombre que tiene una lectura perfecta del juego. Sacas a Marcel, metes hombres importantes, en la pelota parada aparece Camilo Zambezo, reafirmas que eres un equipo propositivo a pesar de que Pachuca le empata. Mi reconocimiento para Nacho Ambrís y también su equipo. ¿Por qué no apoyaron a Nacho Ambrís para la selección? Porque nació en México. ¿Sabes por qué no? Porque ya está Diego Coca. No, pero antes ni lo mencionaban ustedes dos. Yo creo, Pablo, a Nacho, que es una gente extraordinaria, un legado muy importante el que tiene en su historia de vida y tácticamente creo que le falta echarse para adelante, ¿no? O sea, creo que le falta un poco de venderse. ¿Va por personalidad? Pues sí, ¿por qué? Venderse más así mismo. Porque todos los sudamericanos se venden muy bien y los españoles se venden muy bien. No, pero Hugo se vende, ¡uh! No, bueno, ese es un ejemplo para todos. Pero Nacho ha dado muy buenos resultados en nuestro fútbol, pero es un hombre sobrio y quizá le falta esto para que lo consideren. Pero en la cancha y en sus numeritos, ojo con él. Sí, no, no, en cuanto a nada. Porque si lo comparas con Rafa Puente, que de los últimos 25 partidos dirigidos en la primera división ha ganado tres y así te lo llevas, por Dios santo. Oye, ahora imagínate que de pronto vinieran de Japón o vinieran de Marruecos, ¿no? De la Federación de Japón o de Marruecos, ¿no? Oye, están reestructurando el fútbol mexicano. Sí, a ver, ¿cómo mira este técnico Diego Coca? Ah, bueno, dirigió en Argentina. Oye, ¿y qué estás haciendo con los chavos? No, pues todavía nada. Oye, pero tienes a dos técnicos campeones del mundo, se llaman Raúl Gutiérrez y Chucho Ramírez. No, pero pues esos no entran, no vienen aquí al caso. Oye, pero ¿por qué? No, pues es que como que no me caen bien. O sea, mientras sigamos con el tema de los cegos en el fútbol mexicano, yo lo primero que hubiera hecho siendo Ares de Parga es decirle a los dueños, necesito aquí a Chucho y al Potro, porque le pegaron con los chavos. Bueno, ahora la labor de Ares de Parga ha sido choferear para Diego Coca para todos lados, pero seguramente si va a hacer esta reestructura, no les corre prisa, Javier, no hay nada que hacer con las 23. ¿Sabes por qué no quieren a Chucho o al Potro? ¿Por qué no los querrían? Porque por ego, por envidia, por no es de mi grupo, ya pasaron, pero si estás hablando de dos cuates que hicieron campeón del mundo a México, ¿por qué no los insertas en la estructura? Porque son mediáticos. Los contratan de Japón para asesorarse y el fútbol japonés ha crecido, porque aquí en México es como con mis compañeros, si hablan con acento sudamericano o español, bienvenidos, y lo nuestro no sirve, ese es el problema de fondo del fútbol mexicano, Argentina campeón del mundo, el fútbol mexicano argentinizado, lo único que no hemos aprendido es a ganar, pero todo lo demás, las malas mañas, las trabas. Oye, y no sería al revés, fíjate, lo que hizo la federación otra vez, bueno, con Martín y con Coca, que Coca es más de los nuestros, porque pues lleva aquí, jugó aquí, ¿no? Lleva un rato mucho más prolongado, es en lugar de estar viendo qué extranjero es el que debe liderar esto, es más bien que un mexicano copie el modelo extranjero, o sea, copiemos el modelo bien entendido de cómo produce el fútbol argentino a sus jugadores, cómo los forma, ve y lo tropicalizas, ¿no? Pero aquí lo que creemos es que es ese mesías de fuera el que nos va a dar las recetas. Seguimos comprando espejitos y seguimos pensando que un hombre a caballo con barba es un animal superior porque así como pensaban nuestros hombres prehispánicos, es el problema del fútbol mexicano, es un problema de idiosincrasia del que no hemos podido salir, porque con todo respeto al señor Coca, yo creo que hay técnicos mexicanos, con todo respeto, que son mejores que él. Hay que decirlo y no es culpa de él, decepcionaron los dirigentes con esta nominación, o sea, esperábamos algo pues más importante, con todo respeto para Coca, en función de el fracaso que se dio en Qatar y de ese mea culpa que hicieron, dijeron vamos a trastocar absolutamente todo lo que se necesite hacer y todo quedó en una manita de gato. Pero estate tranquilo, ahora tenemos tres campeones, Javier. Oye, y otra cosa, Diego Coca, a ver Diego, un poquito de sensibilidad, fíjate bien, oye, técnico de la selección, perfecto, oye, ¿sabes qué? Tengo cuatro auxiliares que son argentinos, voy a incluir un mexicano, no, no corras a la gente que siempre te ha asistido, ¿no? Pero le dice a la federación, pónganme por favor un mexicano, ¿para qué? Pues para que ese auxiliar aprenda un poco de esta gestión, a ver qué podemos tratar. Se refirieron a Jaime Lozaro y no quiso, ¿no? Sí, no, Jaime no quiso y Rafael Márquez tampoco estuvo en lo mismo. No sé, pero un Jorge Santillana, que entiendo que está por ahí, uno de estos cuates que fueron universitarios, que jugaron al fútbol, no sé, Rafa Márquez Lugo, que no lo estoy sacando de Fox Sports, pero de ese perfil, ¿no? Que alguien mexicano estuviera en el cuerpo técnico de Coca, pues para ver qué puedes aprender y qué puedes trasladar cuando pasen los años, ¿no? Ojalá que sea una gestión muy buena la de Diego Coca, eso sí. A mí no me decepcionó tanto el nombramiento de Diego Coca, más si las... Y vamos a ver lo de... Bueno, sí, pero... Sí, porque no lo comprendo todavía mucho en cuanto a lo deportivo, pero sobre todo las decisiones o las normas que van a tomar en cuenta, porque vamos a ver lo del descenso, todavía no, pero ya Merito lo vemos. No, y todo es hasta mayo, ¿no? Vamos a ver lo de la multipropiedad. Justo hoy no, pero sí lo vamos a platicar. Entonces, ¿cuándo demonios vas a tomar una decisión de tajo de decir, este torneo, me vale que estemos en la jornada ocho, hoy, este torneo, ya no hay repechaje. El siguiente torneo, 100%, termina en las... No, 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 pero ya está todo vendido, ¿no? Es que esas eran las decisiones que yo quería, que sí terminan... Le jugaron al olvido, le jugaron al olvido. Exactamente, más allá del nombramiento del técnico, porque el técnico, no sé si termina por pasar a un segundo plano cuando toda la estructura del fútbol mexicano está hecho un lodazal. No, pero aquí ya vimos, ¿no? Hay dos grupos enfrentados y está el candidato del señor Hidalagorri, el candidato del señor Martínez Cera, Guillermo Almada, y sigue siendo una mesa de dueños donde impere el ego, la división, el encono, la enemistad, porque cada una de las instituciones tiene un interés muy, muy especial y no están unidos, están más divididos que nunca los directivos, esa es la realidad, hay de todo. Más allá del tema coca, ya para terminar esta situación, yo creo que hay que reconocer que el Toluca hoy dio un golpe de autoridad, venciendo a un Pachuca que es candidato al título y que se pone ahí atrásito de los regios y junto con el América. El Toluca está jugando bien con Jan Meneses, con Leo Fernández, con jóvenes interesantes como López, así que enhorabuena para los choriceros. Vamos con el resto de la jornada.